Reivindicando la figura de Humberto Rivas, artista fundamental de la fotografía española, la Fundación MAPFRE presenta en Madrid una muestra que aborda el trabajo del artista a lo largo de toda su trayectoria desde los años 60 hasta el 2005. La muestra pretende poner de manifiesto la importante renovación del lenguaje fotográfico que supuso su obra y podrá verse hasta el 5 de enero del 2019 en la Sala Bárbara de Braganza en Madrid. Humberto Rivas está considerado el fotógrafo argentino más importante probablemente del siglo XX. Si bien en su primera etapa, la etapa argentina, se dedican no tanto a la fotografía sino a otras artes como en la pintura, el cine e incluso la escritura, dando clases allí en alguno de los centros más importantes. Todo esto termina cuando él se decide por la fotografía como medio de expresión artística ya en los años 70 y coincide con el golpe militar del año 76 que va a romper todo ese ambiente intelectual que había en ese momento en Buenos Aires y se traslada a Barcelona junto a su mujer. Creador de una nueva forma de documentar, sus imágenes buscan plasmar la huella del tiempo y de la memoria con un estilo sobrio y sencillo que invita al diálogo y a la reflexión del espectador. Y esta es la mayor retrospectiva que se ha hecho hasta la fecha de su obra, está en torno a 190 fotografías pero también se incluyen otros documentos, material que él trabajó para hacer sus exposiciones, incluso dibujos o un corto de su primera época cuando aún estaba en Argentina que permanecían inéditos. La exposición además tiene la característica de que todas las fotografías son de época, son impresas por él con lo cual vamos a poder darnos cuenta de esa extraordinaria técnica fotográfica que él manejaba. Con información de Adela Maxuín y Corresponsal en España, Notimex. Con información de Adela Maxuín y Corresponsal en España, Notimex. », Notimex. La distancia de Adela Maxuín y Coroína.